Llamados para este miércoles a las 10 y 30 de la mañana en la plazoleta de la Alpujarra en el centro de Medellín. A los gobiernos de izquierda les queda muy fácil desde la comodidad de sus escritorios palaciegos solidarizarse con el régimen, porque no son empáticos con lo que padecen los migrantes. Es una forma de solidarizarse con los migrantes venezolanos que en Antioquia ascienden a 394.990. Van a ser muchos más los migrantes venezolanos los que van a querer cruzar la frontera si los demócratas del mundo no defendemos los resultados y la voluntad popular que se manifestó el pasado 28 de julio.